Pueblo latino de cualquier ciudad Ha llegado la hora de la unidad Ha sonado la hora del estrecho de manos Como protección Pueblo latino de cualquier barrio De cualquier ciudad Ha sonado, únete, únete Porque la unidad es que está la fuerza monumental Que nos puede salvar de la infelicidad Que nos puede salvar de la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio Únete, que ha llegado la hora De estrecharnos las manos como protección Como protección Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Presten oído y pongan atención ahí Querido público oyente Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Recuerden que en la unión está la fuerza Que no se borre de tu mente Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Unidos no habrá barrera que nos detenga Pero tenemos que ser exigentes Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Y si es delito defender a Puerto Rico Yo, que yo prefiero la muerte Eso es así, ok Bueno, un saludo a Venezuela, Colombia, Panamá, Perú Ahí Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Si somos, si somos, si somos, si somos una misma raza Porque estás indiferente Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Latino, defiende tu patria y tu bandera No te achandese valiente Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Escúchame bien, público oyente Vamos a unirnos por siempre No se olviden, mira, que en la unión está la fuerza Vamos a unirnos por siempre Mi gente de Colombia, Venezuela y Panamá Vamos a unirnos por siempre Salto a Domingo, Perú, Puerto Rico está presente Vamos a unirnos por siempre Dicen que la marina ya está caliente Vamos a unirnos por siempre Oye, hay que me saquen esa gente de vieques Vamos a unirnos por siempre ¡Suelta! ¡Ajá! ¡Ajá!